Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que asustar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado orando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero aprendimos una nueva forma de actuar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido no sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver Acá De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber Lo que te gustaría hacer Es el momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón es tan lenta y el tuyo también Todo este tiempo vivido nos sirve de ejemplo Para no volver 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video